Que bellas son las noches Deja que siempre guarde el calor de las horas que vivo por ti Déjame prolongar la ilusión que guardo en este nido de amor Para poderte Luisa decir que esta noche estival Me azotará la pena si tu alma nena me hace sufrir Me azotará la pena si tu alma nena me hace sufrir Que bellas son las noches cuando estoy a tu lado Siento que la alma tuya revive en mi existir Y es que estando en tus brazos así la noche se ilumina Como una mariposa de luz que posa sobre mi amor Como una mariposa de luz que posa sobre mi amor Deja que siempre guarde el calor de las horas que vivo por ti Déjame prolongar la ilusión que guardo en este nido de amor Para poderte Luisa decir que esta noche estival Me azotará la pena si tu alma nena me hace sufrir Me azotará la pena si tu alma nena me hace sufrir